En ese sentido tienes razón, Fran, pero es verdad lo que decía recientemente un analista, que es una tormenta perfecta para un país como España. Es cierto que el turismo representa solamente el 13%, pero es un 13% que es muy importante de nuestro PIB, y que hay otros sectores de servicios que también van a ser muy afectados, están siendo muy afectados por la pandemia. Y encima tenemos la espada de Admocles de contar con un gobierno desnortado. Es decir, si ha sido negligente con la... Y a día de hoy todavía no sabemos exactamente cuántos fallecidos, cuántos compatriotas tenemos fallecidos, cómo vamos a saber el futuro de nuestra economía a tres meses de vista. Y por último, lo que dice también la Dícelipe, es cierto que una persona que daba una cierta solidez técnica a este gobierno, que da la sensación de que si quiere escapar a Europa, nos hace... No me extraña, cuando veas las balbas del vecino pelar...